Dinamarca teme otro ataque. Una carta sospechosa dejada en el centro cultural donde fue el atentado el pasado sábado alertó a la policía. Luego de 20 minutos, los servicios especializados dijeron que no había peligro ya que no había explosivos. La carta tenía una referencia explícita al ataque. El presunto autor identificado como Omar el Hussein, de 22 años, murió el sábado en el enfrentamiento con las fuerzas del orden. Realizó un ataque que dejó dos muertos y cinco heridos en un centro cultural donde se llevaba a cabo un debate sobre el islamismo y la libertad de expresión, y luego en una sinagoga de Copenhague. Los servicios de inteligencia daneses indicaron que el presunto autor de los ataques había sido señalado por la administración penitenciaria por la alta probabilidad de que se radicalizara. Estos ataques suscitan el temor de más violencia islamista y antisemita en Europa.